fanáticos de la fauna silvestre el día de hoy estamos aquí en instalaciones de reptil woman donde ven menos por unos ejemplares que vamos a tener dentro de nuestra colección aquí vamos a conocer a nuestros amigos max maybelline ellos son una pareja que se dedica a la reproducción del pitón reticulado el pitón bola y el pitón burmés 100% hechos aquí en méxico venimos el día de hoy a recoger estos tres ejemplares aquí nos van a presentar este que tenemos aquí es un platino es un macho este tuvo la peculiaridad de que salió con un ojo chiquito nos vamos a llevar este ejemplar como saben nuestro pin es un centro de reproducción y rehabilitación de fauna silvestre por tener un ojo normal y un ojo pequeño es fue el atractivo hacia nosotros hacia nuestra colección para estar muda para que vean que son ejemplares que siempre si somos realmente fanáticos de la fauna silvestre hay que acercarnos a los animales que nacen con algún defecto genético o alguna malformidad para que nadie merecen vivir entonces hay que darles la oportunidad de vida claro este que tenemos aquí es una platino es hembra este platino donde lo tenemos en grande acá la pueden ver en un ejemplar ya adulto una hembra reproductora de más de tres metros así de grande va a estar este ejemplar que también está aquí otra hembra esta es una motley creo que es una motley si me está confirmando que sí estos ejemplares apenas nacieron este año son ejemplares nacidos en la pandemia ejemplares de pandemia de hecho si le vamos a poner esta motley ahorita ya surgió el nombre pandemia aquí muy trillado pero bueno hay que ser optimistas hay que salir adelante con esto de la pandemia miren no necesitamos ya importar ejemplares de otros países y aquí en méxico ya hay gente que está reproduciendo ya podemos encontrar ejemplares muy muy buenos de muy buena calidad fomentando la crea y reproducción legal en cautiverio pueden siempre comprar animales legales hay que preservar no hay que depredar muy importante y bueno acérquense aquí a reptil goma nos podemos dar un otro ejemplar así vistosa para que la gente vean aquí tenemos esta belleza una pitón burmés qué fase es es un jaipo un jaipo vean la belleza de este de este ejemplar como les digo anteriormente unos 10 años atrás todo lo que queríamos tener estas fases estos animales tenían que venir de otros países a costos muy elevados miren esta tibori pues es un jaipo granito en realidad nació bastante raro ajá este aparte que tiene una mal formar mal formación en el corazón es más grande ay disculpen ustedes se me trabó la lengua este entonces pues bueno por eso se queda en casa ajá porque aparte que es extraño muerde sí cómo podemos saber si es un animal que está sano cuando sea en cautiverio en los reptiles sobre todo vean que la muda está abogada pero la muda es completa sí aquí vemos que el animal está sano está mudando miren completamente sí aquí está vean lo grande que es animal este está mudando completamente por eso es un animal 100% sano parámetros y todo está correctamente porque se maneja adecuadamente la temperatura la humedad vean esta belleza eso que es es un phantom motley tiger platy phantom motley es un ratik un phantom motley tiger platy a ver si me aprendí el nombre tres tigres tragando trigo casi casi tres trastos pero bueno o sea vean la belleza sí este él también está muda él es un mexican fierce lo que quiere decir que es el primero en méxico en hacer eso nos da mucho orgullo de ser una de las primeras que íbamos a traer o más bien reproducir algo en méxico acuérdense que acuérdense que la reproducción no nada más es sacar animales por animal hacerlo de una manera responsable independientemente de la especie que nos dediquemos como ustedes saben nosotros en el PINX tenemos los los bulldogs, los gatos híbridos, las serpientes son animales pero de manera responsable y la manera responsable es el juego genético de estos animales para lograr el fenotipo acá nos referimos con el fenotipo la figura de cómo es el animal ya el genotipo los genes que trae adentro eso no lo vemos pero vean la belleza del fenotipo de estos ejemplares aquí de este lado el Max nos trae a ver vamos a cambiar esta es igual a un ratik así es pero ese es un warfix un warfix es el primero en el mundo el primero en el mundo si le acercan aquí la cámara su cabeza no tiene vitíligo así es así es su tonalidad su coloración vean qué belleza recuerden que las serpientes son animales que desde tiempos atrás perdón que lo diga en cuestiones bíblicas en cuestiones de diferentes doctrinas educación muy satanizados pero son animales muy benéficos hacia el ser humano si no existieran estos animales hubiera muchas plagas de roedores como las ratas y los ratones son controladores biológicos de plagas de roedores en el campo en el campo son muy benéficos porque si un animal así entra donde está almacenado el frijol el arroz el maíz no lo contamina pero qué pasa si entra una rata una rata va a contaminar todo ese alimento y toda esa enfermedad que trae la rata es transmisible hacia el ser humano desde parásitos así como muchas enfermedades entonces si vemos un animal claro que en México no vamos a encontrar una pitona en el campo a menos que alguien irresponsablemente la libere pero si vemos un animal en México como una serpiente de cascabel un alicante o cencuate son animales que debemos de respetar porque tienen un fin dentro de nuestros ecosistemas y vean qué bonito ejemplar hay que dejar a un lado todos esos tabú en serio porque si tienen alguna duda acérquense con personas que se han dedicado por muchísimo tiempo a reproducir y aclarar ese tipo de de dudas vaya porque si son muy castigadas muy castigadas ya sea una una pitona o sea una cascabel híjole la gente les tiene miedo y las mata entonces eso pues está fuera aquí el día de hoy trajimos aquí con ellos las instalaciones esta una de nuestras reticuladas que tenemos en el PIMS es una nominal porque no teníamos el certeza del sexo ya con los estiletes ya la sexaron es una hembra que está creciendo perfectamente y próximamente la verán tan grande como Hércules que está en otro de nuestros videos ya saben no olviden visitar la galería de videos que tenemos en el canal que está en el canal